Hola, soy Eva y traigo noticias importantes para ti. Hoy es 6 de septiembre de 2023. Comenzamos. Récord de 248 mil migrantes cruzaron Honduras rumbo a Estados Unidos este año. Fiscal General Adjunto seguirá al frente del Ministerio Público. Choque entre rastra y microbús deja a una persona muerta en la ceiba, Atlántida. Joven de 17 años muere por dengue en el hospital escuela. Suyapa Figueroa. Comisión nombrada por el Congreso solo es patarata para entretener a la población. Gracias a todos por sintonizarnos e informarse siempre a través de la tribuna. Nos vemos mañana.